El pasado sábado 24 de abril, la escudería del Giloca organizaba el sexto tramo de tierra del Giloca. Esta prueba para los amantes del motor y de este tipo de competiciones transcurrió entre las localidades de Burvágena, Cuenca Buena y Ferreruela de Huerva. Así se iniciaba la temporada 2021 del Campeonato de Aragón de Tramos de Tierra. Como en otras ocasiones, el recorrido se presentó a los pilotos con la vuelta de reconocimiento del tramo, que fue seguida de los tres tramos cronometrados. La victoria general fue para la pareja formada por Joan Serrat y Xavi Thor. En segunda posición quedaba Dani Solá y David Moreno. Y en tercer lugar, Rubén Gracia y Javier Prieto. Para los pilotos de escudería Giloca, los resultados estuvieron en torno a lo esperado también por los problemas técnicos que tuvieron. Carlos Pamplona y Sergio Soriano terminaron en cuarta posición en su categoría clase 1. Javier Navarro y María Montejano, que se iniciaban con esta competición, terminaron en quinta posición en categoría clase 2. Y la pareja burbagenense de Autoterreno Sport, compuesta por Juan Magoiz y Nerea Clavero, finalizaron en sexto lugar de clase 4. La jornada marcada por el día nublado y con alguna precipitación acompañada de rachas de aire dejó imágenes como estas.